Un saludo Pállate de la hierba, la verga Déjame ser darle Uh, 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 uh Aquí tenemos al Torombu Aguantame tomar video, verga No, ahí tenemos al señor al señor Misterio que pesa ¡Oh, oh, oh! Aquí tenemos al señor Misterio que pesa unos 75 kilos Mide unos 70 Es Rango ¿Qué le ponemos? ¡Vamos acá! ¡No, peso pesado! ¡Peso comaceto! Aquí tenemos al cuero De 1.70 también ¡Vamos, pesado! ¡Vamos, pues! ¡Primer round! ¡Prenme, prenen! ¡Prenme, esperme! ¡Quiero una pelicida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos,os! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Pará, pará, pará! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, páriding, o应�� denuncias! ¡No, se ve tan cerca! ¡Vamos, polito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya le quiten el aguante! ¡Ya, le quiten! ¡Bum! ¡Ganó por knockout! ¡El juez! ¡Tin, tin, tin!